Vamos a respetar el fallo de la Corte de la Haya. El país no puede desconocer un fallo de la Corte, se convierte en un par internacional. Las declaraciones no paran. En Chile, en tanto, hoy surgió un nuevo antecedente. El documento que tiene en sus manos este experto en relaciones Chile-Perú no es cualquier cosa. Es la prueba más clara, dice Jaime Lagos, de que el vecino país cometió el mismo error del que acusó el jueves al presidente Sebastián Piñera. Ahí denunciaron que rompió la confidencialidad del proceso en la Haya al hacer públicos una serie de argumentos que respaldan la defensa chilena. En 11 páginas con gráficos y mapas exponía toda la posición peruana que había sido expuesta a la Corte tres días antes. Entonces me pareció que era una especie de incongruencia señalar y sobre todo si venía del propio García Belabunde. Este documento con los argumentos peruanos no es nada confidencial. Salió publicado por completo en el matutino limenio El Comercio hace justo tres años. La fortaleza de la posición chilena se basa en el derecho, los tratados internacionales, pero también en los hechos, la historia de los últimos 60 años. Y naturalmente vamos a respetar el fallo de la Corte de la Haya porque Chile es un país respetuoso del derecho internacional. Piñera habló desde Rusia y desde Perú lo hizo el coagente en La Haya y con una frase bien polémica. Un país no puede desconocer un fallo de la Corte, se convierte en un par internacional. Y se habló Belabunde, la prensa peruana, aunque no la más seria, tampoco cayó y tituló, por ejemplo, con un Perú dispara a Chile. Este es un momento en el cual hay que mantener la calma, no hay que ponerse nervioso. Lo que el presidente ha señalado no tiene otra connotación que lo mismo que Chile ha señalado en diversas oportunidades. En menos de tres meses las declaraciones ya no serán por la prensa, sino en la misma Haya. Del 3 al 14 de diciembre se desarrollará la última etapa del proceso, la oral. Después, en menos de seis meses, el fallo de la Corte. Andrés Ramírez, CNN Chile.